Que le hace falta un beso, que le dé una rosa, que la haga sentir como cuando era su nombre. ¿Usted no sabe quién soy yo? Mi nombre real es Camilo Mayarino, de los Mayarino Divinamente, y voy a cumplir mi sueño. Escríbete ya mismo en El Cantante, el nuevo reality musical de la televisión. Este tipo de programa está diseñado para que la gente pobre gane. ¡Pase! Si usted fuera, no sé, manco, un cura, un ciego, una vaina así, ahí sí se lo gana fijo. Pero para empezar, usted ni siquiera es feo. La idea es que se hagan pasar por mi familia durante un tiempo. Pero y... Constanza. ¿Quién es Constanza? Que la gente que tiene plata como usted se aproveche de nosotros los que no la tenemos. Venga, usted no sabe quién soy yo, y por tres pesos lo ponen a uno a hacer cualquier cosa, y eso no funciona así. A usted lo cogieron de marrano, hermano. Ay, tampoco. ¿Tampoco? ¿Quiere que le recuerde cuánto billete le sacaron por esta chanda de perro de talleres? Ah, ¿fue que ya llegó Maluma? Sí, pero está como chiquito el cuarto, ¿no? Eso, donde duermen dos, duermen tres. ¿Tres? ¿Cómo estamos con la agüita fría? ¿Qué? Ay, qué mamita que dicha que llegó temprano. Qué mamita que dicha que llegó temprano. ¿Quiere que le sirva? ¿Quiere que su mamá le sirva? Y ella le quiere decir que le hace falta un beso que le dé una rosa que le haga sentir que le haga detalles El cantante. Que era su novia que le haga detalles Un hombre que a pesar de tenerlo todo triunfó en la vida. Un regalo que sé que nadie te ha dado en la vida. Te voy a cantar una canción, mago. El que es chimbita es chimbita Camilo, hágale con confianza que se la preparé con mucho cariño para darle la bienvenida. Así nací, así yo vivo Y eso nunca... El reality ¿Qué hacen ahí? Esperando a ver si sale Camilo del baño porque parece que se maluquió. Camilo del baño Gracias por ver el video.